Hacemos contacto vía telefónica con Josué Avendaño, él es hermano de Leonardo Avendaño. Josué, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por tomarnos la llamada, Josué. Pues, ¿cómo toman esta decisión del juez de vincular ya a proceso al sacerdote Francisco, acusado del asesinato de tu hermano? Muchas gracias por la atención, que nos han estado dando la familia en mi respecto a este caso. Bueno, siempre hemos dicho desde un inicio, lo único que queremos es que se aclarezca quién o quiénes fueron los culpables por el homicidio de mi hermano. Si el juez creyó pertinente vincular al padre Francisco Javier, ya ellos tendrán las evidencias por los motivos por lo cual lo estarían haciendo. Josué, hoy platicábamos contigo a mediodía en el Heraldo de México Radio, y nos comentabas que tú has tenido acceso al expediente y has visto algunos de los elementos de la investigación que tiene armada la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Me decías con base en eso que tú no dudas de que haya elementos para la culpabilidad de Francisco Javier Bautista. Me he tenido acceso a la carpeta, a los videos, como me mencioné hace un momento, y mi hermano llegó a la parroquia, que es donde mi sacerdote Francisco Javier, ahí fue donde lo torturaron. Ya desconozco, si fue también donde lo mataron, para que no me encontró a la camioneta. Pero sí hay evidencias de que mi hermano llegó a la parroquia. ¿Qué piensas de estas escenas que estamos viendo en este momento, que tienen que ver con las manifestaciones que hoy hubo a las afueras del tribunal, estos feligreses de la parroquia donde oficiaba el sacerdote Francisco Javier Bautista, que defienden la inocencia de él, dicen que él no mató a tu hermano. ¿Qué piensas cuando ves estas imágenes? Bueno, por todo lo que entiendo, yo antes de ver todas las evidencias de que la camioneta haya llegado a la parroquia, yo no dudaba, igual que ellos, era un sacerdote muy cercano a la familia. Yo no sé si él puede obtener colaboración, pero si me hubieran dicho antes que el sacerdote había tenido que ver con el homicidio de mi hermano, yo lo hubiera dudado completamente. Es una persona que siempre demostró mucha confianza, amabilidad. Nunca me imagino que se hubiera comunicado en lo que le pasó a mi hermano. ¿Tú sabes, por lo que has conocido de las investigaciones, por la información que te han dado las autoridades, José, de la existencia de un presunto cómplice? ¿Es real este dato? No sé si es una sola persona, fueron varias. El problema es que la camioneta de mi hermano la encontraron en un lugar no muy transitado, porque a la hora no es alguien que te pueda salir caminando. Es por eso que yo me imagino, eso sí yo lo supongo, porque no me consta que hubo otra persona que llegara por las personas que iban manejando la camioneta de mi hermano. Claro. Si la Procuraduría ha dicho que descarta motivos pasionales, así lo llamó la Procuraduría, en el caso de tu hermano, yo te pregunto, y es una pregunta, por supuesto, especulativa, eso lo tendrán, me dirás tú seguramente, qué decir las investigaciones, pero ¿qué móvil pudo haber tenido el sacerdote para matar a tu hermano? ¿Eran amigos? ¿Había una relación de amistad y de colaboración entre ellos? Pues más que nada, como de colaboración, era una persona cercana a la familia, muy, muy cercana a la familia, alguien que mi hermano admiraba, era como un ejemplo a seguir, ya que es un sacerdote, el cual tiene mucha gente que lo quiere y lo sigue. Mi hermano lo veía como el día de mañana, y estar en una parroquia y ayudar a la gente. ¿Tú no crees...? Claro, se me hizo una tontería, un juego sexual, porque solamente la muerte de mi hermano fue por asistencia y no hubo tortura, se me hizo una tontería y una falta de respeto por varios medios, por el dolor que estamos pasando hoy con la familia. Claro. La señora, por eso fue algo que se le salió de control, fue un accidente. Yo desde la primera entrevista que di, les comenté, esto no fue un asalto, esto no fue un secuestro, esto no fue el dinero que vimos, se nos ocurrió agarrarlo. Ya estaban esperando a mi hermano. Finalmente te pregunto, José, ¿tú no crees en lo que dicen, por supuesto, algunos sectores, como estos que defienden al padre, que se trata de un chivo expiatorio? ¿Tú crees que hay elementos reales para que la justicia proceda contra el padre Francisco Javier Bautista? Pues eso ya es cuestión del juez. Yo de un momento se lo comenté al fiscal, a la procuradora. Yo no quiero que pongan a cualquiera que pasó y que un inocente vaya a pagar por un caso que no lo hizo. Yo lo único que le he exigido a las autoridades es que se encierren al culpable o a los culpables de domicilio de mi hermano. No se me hace justo que vaya un inocente o alguien. Que nada, porque el medio estuvo por ahí para aclarar el problema que le está ocasionando o que era alguien que no tuvo nada que ver. Yo quiero que se jure a quienes realmente lo hicieron. Muy bien, José. Josué Abendaño, hermano de Leonardo. Te agradecemos mucho el haber conversado con nosotros. Estaremos atentos al desarrollo de las investigaciones. Gracias, José. Muchísimas gracias por toda la ayuda y sobre todo por el afecto que se ha visto. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenas noches.